... Bueno, Nacho, el resultado, muchos años de esfuerzo, como decías, de muchos kilómetros recorridos. Sí, 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 la verdad que sí. Después de tanto tiempo ha sido la victoria y la verdad que todavía no lo puedo creer. Contanos un poco cómo fue la carrera, cómo fue, sobre todo, esa última media vuelta con Mauro presionando. ¿Qué pasó por adentro tuyo? No, la verdad que la primera sensación rara fue cuando veo que Gastón se rompe el motor, no lo podía creer. La verdad que no entendía qué había pasado y encima en la última vuelta. Y de ahí en más, trataba de hacer las cosas lo mejor posible porque Mauro venía también presionándome muchísimo y dije, bueno, esta es mi oportunidad de ganar, así que traté de no cometer errores. Mauro apretó, creo que al máximo. Yo calculo que si eran dos o tres vueltas más, no sé si lo iba a poder aguantar. Pero bueno, por suerte fue media vuelta nomás. Y mérito tuyo, esta carrera, este resultado y también el equipo que te entregó un auto que desde el viernes ya viene dando, más desde el sábado, ¿no? Con lo que es la poli y la serie fue mostrando contundencia. Sí, 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 la verdad que sí, el auto increíble. Iba muy bien, muy rápido. Iba muy seguro que era lo que hace que sea llevarlo más fácil. Y eso es un trabajo de los chicos del equipo, de Machete Esteban, también de Rafa que nos dio una mano muy grande. Y bueno, la verdad que de ahí en más se puso o se hizo más fácil como para poder estar más adelante, ¿no? Yo tenía que ir lo más rápido posible sin cometer errores y bueno, lo pudimos hacer. Bueno, Nacho, felicitaciones. Te metiste en la historia del turismo carretera. Cuando mires para atrás vas a decir yo gané una carrera de TC. Sí, 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 la verdad que sí, al fin llegó después de tanto tiempo. También le comentaba a unos colegas que bueno, hasta me da un poco de vergüenza decir que pasaron tantas carreras para poder ganar, pero bueno, por fin llegó. Se logró, muchas gracias. Gracias. Gracias.